hola campeones como están bienvenidos a un vídeo más de mini fútbol en esta oportunidad jugaremos el torneo vintage por 7 sorprendentes tarjetas de manu de fort de manuel neuer así que sin más demora empezamos con este torneo y bueno campeones jugaremos la semifinal nos enfrentamos al equipo liderado por cristiano ronaldo por favor dale like al vídeo y suscríbete al canal para más vídeos de mini empezamos con este partidazo campeones luka modric bastante atentos que no nos permite entrar se viene en la contra pero buena recuperada por parte de virgill entramos maradona con este remate que solamente llegaba a pegar al palo y cristiano ronaldo queriendo meter bastante presión pero ahí vamos entramos con mbappé encontramos el espacio pero que intentamos hacer la tenemos con lionel el remate se viene la contra maradona para recuperar pero esto debió ser falta el árbitro ni siquiera se aparecían lionel buscando un gol olímpico que pegaba y se perdía fuera de la cancha si dan en mape con esta barrida cristiano ronaldo el cruce para maradona y el remate que por poco y entra están jugando bastante bien no están permitiéndonos entrar fácilmente no estamos encontrando a los goles así que vamos con todo en esta salón a mitad Neymar tenemos el espacio podemos intentar buscar un gol olímpico se viene Toni Kroos la barrida de cristiano el cruce para maradona y encontramos el primer gol por parte del dios ya que nos estaba costando encontrar este primer gol así que vamos por más y la falta de lionel menos mal que no era tarjeta mbappé tenemos el espacio libre podemos entrar jalan con esta barrida el cruce para cristiano maradona y encontramos el segundo gol del dios al minuto 81 y encontramos el jate de maradona en esta serie final el encargado de anotar todos los goles el dios se viene la contra el despleje de embate y se acabó esta serie final ganamos 3 a 0 y bueno campeones jugaremos la final del torneo vintage por estas sorprendentes 7 tarjetas de Manuel Neuer nos apretamos al equipo de Lionel Messi por favor dale like al video y suscríbete al canal para más videos de minuto empezamos con este partidazo final Lionel no se pierde el balón entramos con Neymar buscamos el gol olímpico continuamos Mohamed y encontramos el primer gol Maradona para recuperar ese balón el despeje de Haaland Lionel encontramos el espacio pero Jafari bastante atento se viene la contra estaba bastante bien posicionado Virgil ahora entramos con Neymar buscaremos un gol olímpico y nada más terminaba perdiéndose fuera de la cancha el despeje de Virgil no llegaba a nadie la barrida de Lionel se viene Pietro el remate y nos acaba de empatar campeones está bastante desequilibrante y no pudimos pararlo entramos con Zidane vamos Zidane tienes que lucharla se acabó este primer tiempo bueno estamos con este empate tenemos que hacer todo lo posible para no quedarnos así puede complicarse así que ahora encontramos el golazo de Maradona así es como tenemos que estar con los goles por delante Lionel se viene la contra Zaheli el remate al segundo palo pero nuestro arquero Spider bastante atento y ahora encontramos este segundo gol del Dios para anotar este 3 a 1 para el equipo entramos con Maradona Mbappé el cruce para Cristiano trataremos de hacer un gol más para Maradona y encontramos el hat trick lo encontramos en los cuartos de final en la semifinal y ahora en esta final el Dios llevándose los méritos indispensable para los goles pero encontramos un gol de Zaheli entramos con Zidane buscamos el gol olímpico Mohamed para recuperar entramos con Cristiano Mohamed con esta barrida Mohamed está bastante enardecida la defensa pero se acabó este partido final ganamos 4 a 2 y aseguramos esas 7 tarjetas para Manuel Negros y bueno campeones llegamos a la parte final de este episodio gracias por quedarte hasta acá por favor dale like al video y suscríbete al canal para más videos de Mini Football nos encontramos en un próximo video chao campeones chau